Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de 8 años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. Ya estamos aquí en otra cita, en este espacio, en este lugar donde podemos ser cómplices y platicar acerca de todos estos temas que están dentro de la vida cotidiana, dentro de la intimidad, ¿por qué no? A veces debajo de las sábanas y otros momentos que pueden ser muchísimo más divertidos, en la regadera, bueno, o sea, donde tú quieras, en el carro, en la cocina, de estos momentos donde la pasión y el deseo están más presentes que los pensamientos, al menos eso es lo que espero. Bienvenidos a Sexo con Roberta, Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual. Una vez más, se complace en poder decirte que hoy estamos platicando acerca de un tema que nos has hecho favor de enviarnos a través de nuestro correo pregunta arroba robertamedina.com a través de nuestra página en Facebook, buscándonos como sexóloga de Tijuana, donde nos encanta poder leerte, por supuesto que también si te estás tomando el tiempo para ver este programa a través de la repetición de YouTube y también nos envías tus comentarios, siempre, siempre es un placer poder escuchar lo que están viviendo, leer todas estas preguntas y por supuesto preparar el programa sabiendo que puede solucionar algunas de las dudas de ustedes que nos hacen el favor de vernos y de acompañarnos. Desde hace ya muchos años, yo creo que casi 10 años, ya me estoy balconeando yo aquí en mi edad, pero hace muchos años cuando empecé en este ámbito de la sexología y que dicho sea de paso, cuando todavía nadie más hablaba de sexualidad aquí en Tijuana y muy posiblemente en el estado, empezando en los diferentes medios de comunicación, en radio, en televisión, siempre era frecuente una pregunta. Yo recuerdo que cada vez que abríamos los micrófonos, alguien preguntaba respecto a un tema que desde siempre ha tenido un tabú, ha tenido muchísimas ideas negativas en ese sentido, sin embargo sigue despertando la curiosidad y por qué no la práctica de muchísimos hombres y mujeres. Estamos hablando del sexo anal. Siempre hay una duda, una pregunta, hay personas que sienten que eso puede ser asqueroso, hay otras que les llama la idea de probarlo, hay otras personas que incluso lo pueden sentir y preferir por sobre el sexo vaginal o el sexo oral. Hablemos hoy acerca del sexo anal, todos esos mitos y dudas de lo que se dice acerca del sexo anal. Y fíjate que no es extraño que esto esté ocurriendo. Hay quienes hablan acerca de esa similitud de nosotros con los animales y esta referencia de cómo es que los animales regularmente copulan de espalda, o sea, estando la hembra de forma de espalda, y así se tiene memoria de estos documentos, bueno, no documentos, de toda esta forma en la que la historia ha quedado impresa desde los tiempos en la Grecia clásica, donde justo era la manera en la que tenían relaciones sexuales y justo por esto surge el nombre que muy posiblemente hayas escuchado, que es sodomía o coito anal, donde en aquel tiempo tenía mucho la implicación del sometimiento del hombre sobre la mujer. Sin embargo, sodomía se utiliza ya la mayoría de las veces más en una cuestión o en un ámbito homosexual, aunque sigue existiendo en las relaciones heterosexuales. Según estadísticas de Estados Unidos, del 40 al 45% de las mujeres y los hombres han recurrido a la penetración anal, o sea que hablamos de que es casi la mitad de las personas, por lo que no es una práctica tan poco común como a veces se quiere hacer ver o hacer notar, es mucho más común. Según el Journal de Salud Sexual o de Medicina Sexual, al menos 20% de las mujeres entre los 18 y los 19 años ya lo han experimentado. Sabemos nosotros que el sexo anal también es una práctica común para aquellas mujeres que todavía tienen esta idea de preservar la virginidad y algunas cosas más que tienen que ver con el control de los embarazos. Por supuesto que vamos a hablar por qué no es efectivo hacerlo. Entre el 40% de las mujeres entre 20 y 24 años lo han hecho y un 11% de los hombres entre los 20 y 24 años, por lo que vemos entonces que es más frecuente de lo que se piensa. Platicando acerca del sexo anal con ustedes a través de Facebook, tenemos diferentes comentarios en ese sentido. Y antes de decirles qué es lo que ustedes mismos han opinado a través de nuestra página de Facebook, quiero dar la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, que bueno, ya tuvimos el placer de compartir un programa anteriormente y que la verdad ella como persona es totalmente, yo creo que la persona más divertida que conozco en este planeta y con quien, por supuesto, no había una mejor posibilidad para platicar acerca de este tema y ya veremos por qué ella es la persona ideal. Ella es Lorena, quien ha estado con nosotros anteriormente y que por supuesto siempre es un placer coincidir con ella. Lorena, muchísimas gracias por estar aquí de Nueva Cuenta. Gracias a ti por volverme a invitar, Roberta. Y bueno, acerca de este tema vamos a platicar un poco acerca de lo que nos dicen las personas en Facebook. Por ejemplo, los hombres nos dijeron que me encanta porque es otra sensación, que con la correcta lubricación lo piden, porque lo piden, o sea que las mujeres lo piden, que en la guerra y en el amor todo se vale, cuando se priven del pudor y del miedo y se concentren en disfrutarlo, se van a dar cuenta de lo placentero que puede llegar a ser y no lo digo solo por ser hombre y que sea uno de los más grandes fetiches. Otro hombre más dice, las damas ocupan estar muy calientes para que no les duela, más bien sería un placer más, solo que no hay hombre que logre esta reacción porque no tienen la pasión en sí, ¿ves? Los hombres piensan que tiene que ver con algo como de calentura y que ellos sí lo disfrutan. Las mujeres nos dicen, al menos más de dos, que nunca les gustó. Una dice, yo prefiero que mi vagina sea la que sonría, es muy incómodo y duele, jamás lo vuelvo a intentar, nunca lo he intentado, es bueno probar de todo, pero duele y no lo disfrutas, es algo riquísimo, lo intenté y me gustó mucho, es algo incómodo y no, y qué miedo. O sea, las mujeres pareciera que tienen una opinión muchísimo más negativa del sexo anal que los hombres. ¿Qué opinas tú de esto? Que sí, es, fíjate que en las mujeres o lo quieren o les fascina y dicen, y pasan el sexo vaginal como a segundo plano o realmente lo repudian, o sea, no es como que algo que ellas prefieran. Es muy raro encontrarse mujeres que digan, pues sí, me gusta hacerlo de vez en cuando, sí, me agrada, pero no. Casi siempre se van como en ese contraste. Y bueno, pareciera que esta práctica no es algo que tampoco sea de poca importancia, ¿no? O sea, esa es una situación también interesante. De repente si tú dices, ay, vamos a ir a hacerlo, no sé, en el baño, este, ay, yo me voy a poner tal ropa, o sea, no es tan, tan, tan trascendental como el hecho de decir, vamos a intentarlo, o sea, ni siquiera practicarlo, ¿no? Vamos a intentarlo. Y es que alrededor del sexo anal hay una serie de ideas que están muy fijas socialmente. Una de estas es, las mujeres perciben que si el hombre busca el sexo anal es porque tiene alguna tendencia homosexual. Sí, siempre. Ese es uno de los grandes mitos, fíjate. Y yo no lo entiendo por qué teniendo una pareja heterosexual, o sea, tener una relación sexual, pueden llegar a pensar eso, pues. O sea, esta es una preferencia nada más. O sea, no tiene que ver nada de con quién tú te estás enamorando. Y algo que es bien interesante, que muy posiblemente para muchas personas que son heterosexuales, no lo habían pensado de esta forma, pero es, hay parejas homosexuales, hay hombres que no les gusta el sexo anal y no lo practican. O sea, el hecho de ser homosexual, ya lo decías tú, tiene más que ver con el de quién te enamoras, con quién decides hacer un proyecto de vida, no necesariamente con qué práctica estás teniendo. Sin embargo, puede haber personas heterosexuales, tanto hombre como mujeres, que privilegien el sexo anal y que sea esa su práctica, que incluso haya personas o mujeres que solamente a través del sexo anal pueden tener orgasmo y pues obviamente no es una, o sea, no podríamos pensar que es una práctica de una tendencia homosexual en una mujer, ¿no? Y es bien importante que lo tengas claro. Si tu pareja, hombre, te dice que tiene curiosidad por el sexo anal, no significa que sea homosexual, eso va a ayudar mucho que lo tengas presente y bueno, puede ser una curiosidad como en algún otro momento también puede decirte que este, no sé, ¿no? Que a lo mejor se le antoja el 69 o que se le antoja en un carro, en un centro comercial, ¿no? Creo que otra idea que también afecta frecuentemente es que las mujeres luego lo viven como si fuera algo degradante. Sí, como, ajá, es como, ¿por qué no mejor te buscas a un hombre? ¿Por qué quieres hacer eso conmigo? Si sabes que eso me va a doler. O sea, hay infinidades de peros para hacerlo, ¿no? Antes de probarlo. Bueno, fíjate que a mí me ha tocado escuchar a mujeres que dicen es que desde esta historia que nos han enseñado culturalmente, ¿no? Que el hombre tiene como la mujer con la que experimenta, ¿no? Llámese prostituta, puta, amiga, migovia, bicicleta, con la que aprendiste a hacer las cosas y la madre de los hijos. Y como son diferentes. Entonces, hay mujeres que cuando su pareja estable, formal y su matrimonio les dice, oye, ¿sabes qué? Se me antoja probar por la puertita de atrás como, ¡ah! O sea, ya me vio como puta, ¿no? Sí. Y yo les aconsejo a todas las mujeres que se vivan como la puta y la mamá de los hijos, ¿no? Para que cuando les digan estos comentarios, digan, ¿a quién se lo estás diciendo? ¿A la mamá o a la puta, no? Déjame ver cuál aprovecho más, cuál saco del clóset en este momento. Y es que es cierto, porque tendremos que pensar que la mamá de los hijos no tiene también deseos y bajas pasiones. Ya volvemos después de esta pausa comercial. Y resulta que entre otras de las cosas que también llega a cruzar por la mente de las personas es, ¿qué pasa? Ok, eso es como las dos ideas más fuertes, que bueno, hay otras tantas ideas que ocurren en las mujeres que los hombres le dicen que quieren probar el sexo anal. Pero, ¿qué pasa cuando ya sabes, ¿no? Estás en esta situación y de repente el hombre te dice que, pues, visites esa área, ya sea con los dedos, ¿no? O eventualmente penetrando o eventualmente utilizando algún aditamento más. ¿Qué idea surge automáticamente en las mujeres que pareciera que es como mucho, muy incómodo? Sí, fíjate que está bien estigmatizado el área anal y también se le pone mucho como, ay, es un área homosexual. Yo no entiendo por qué es eso. Sí es un área muy dolorosa, o sea, porque es un esfínter y no lubrica. Entonces, sí hay que tener cuidado de cómo dilatar el ano, ¿no? Y tocarlo, o sea, puedes empezar con nada más tocándolo por encima superficialmente. No tienes que meter nada al principio, ¿no? Y esa parte que me parece muy importante, vamos a explicarles ahorita la técnica y las cosas a tener en consideración de cómo practicar sexo anal que fuera placentero y sobre todo saludable. Pero me parece importante este tipo de situaciones donde, de alguna manera, el no tener clara la forma de estimularlo sí puede llevar a situaciones que sean tanto como dolorosas como de algún momento más que se pueda ver alguna rasgadura que pueda llegar a infectarse. Entonces, si alguien te dice que puedes ser generador de enfermedades, tiene que ver con no tener cuidado en ese sentido. Y como ya lo decías, es un esfínter, no va a lubricar y hay que trabajar para que se pueda distender, pero eso no significa que no pueda llegar a ser placentero. Decías tú que, de alguna manera, hay mujeres que pueden llegar a vivirlo como más placentero que el sexo vaginal. ¿Te ha tocado casos así? Sí, 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 de que prefieren, o sea, entran como, dicen, está bien, vamos a hacerlo vaginal, pero ya estando en el acto, ¿sabes qué? Ya, o sea, hay que hacerlo analmente. Y también hombres de los cuales no quieren saber nada de sexo anal y que las mujeres, sus parejas mujeres, les dicen, pero por favor. Y ellos, o sea, no lo conciben todavía. Pero fíjate, o sea, esa situación me parece como un poco distinta a lo comúnmente que se habla del sexo anal, ¿no? O sea, ¿qué sentiría? Y aquí los invito a que nos comenten, aquí si están viéndolo en YouTube, en este mismo canal, si estás viéndolo a través de Uniradio, que nos mandes un correo a pregunta arroba robertamedina.com y nos digas, tú como hombre, o sea, ¿qué pasa por tu cabeza que una mujer te diga que quieres sexo anal y le digas que no? Porque cotidianamente pensamos que, bueno, es otro mito, que a los hombres siempre les llama la atención porque está más apretadito, que es lo que se dice, ¿no? Que a los hombres por eso es que les gusta el sexo anal. Sí, como hace falta esta lubricación y la dilatación, y muchas veces también por los mismos nervios se cierra, pues, o sea, sí, o sea, haces la fuerza y lo cierras, ¿no? Entonces... Y otra parte que también es como, y esta va también para las mujeres, ¿no? Muchas mujeres se preguntan, ¿por qué es que mi pareja quiere sexo anal, no? ¿Qué es lo que le encuentra tan atractivo? Pues, bueno, obviamente el ano es un área que como su función es la de retener, o sea, la idea es que debe evitar que las heces salgan, ¿no? Tanto las heces como el líquido, como los gases. Entonces, está, pues, apretado, ¿no? Como podemos ver en este que es un masturbador de viaje. Entonces, porque por eso está pequeñito. Entonces, obviamente esto está cerrado de manera tal en que no permite que salga. Sin embargo, es la parte interna del reto lo que da una sensación diferente. Y fíjate, alguien alguna vez, yo preguntándole un hombre, le decía, bueno, ¿cuál es la diferencia o por qué llama tanto la atención el sexo anal y el sexo vaginal? Y me decía, es que es diferente. Me dice, mira, préstame tu dedo, ¿no? Entonces, me dice, el sexo vaginal se siente algo así, como si fuera un anillo que entra y sale, porque, bueno, este anillo tiene que ver con el introyito vaginal que está un poco más estrecho. Y el sexo anal es sentirlo así. O sea, es toda la parte que es abrazada de tu pene, porque, obvio, el pene entra y está abrazado por un tubo que es mucho más estrecho que el área vaginal. Entonces, sí hay una sensación diferente que justo también puede ser más placentera. Sí, de hecho, fíjate, conocí a una muchacha que se me hizo muy padre porque ella tenía mucho sexo anal. Entonces, decía que era su favorito, ¿no? Entonces, dice, es que tengo miedo de algún día perder mis pliegues, ¿no? Y lo que hace mi pareja es picar las costillas para volver a apretar, ¿no? Entonces, esto también se me hace así como muy divertido porque cuando tú ya tienes una vida anal frecuente, entonces vas experimentando otras cosas. Y fíjate que las mujeres también refieren que el placer en el sexo anal puede ser a través de, al momento de la estimulación, pues entonces el útero, por la posición en la que se tiene, se estimula de una forma diferente. El hecho de que esté estrecho puede hacer que la cabeza del pene, llamada glande, también sea de una forma diferente, estimulada, y eso sea más placentero. Cuando un hombre se le estimula analmente, pues que podemos hablar de la próstata y de este punto que, por supuesto, también les da mucho placer. ¿Tú te ha tocado que algún hombre pida o te comente acerca de, ay, a mí sí me gusta que me visiten por ahí? Sí, sí, y no necesariamente han sido homosexuales, o te refieres a mis parejas. Hay que aclarar, no voy a estar quemando aquí. No, 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 o sea, sí te ha tocado a hombres que digan, no, o sea, es que para mí es súper importante que me acaricien o que me toque por ahí, me gusta mucho. Ah, sí, sí, que son muy pocos los que dicen que sean heterosexuales, pero sí, sí hay bastantes hombres de los cuales les gusta mucho la estimulación de la próstata, ¿no? Hay otros que les gusta, pero dicen, pero es que no me gusta tanto que me estén metiendo el dedo, ¿no? O algo, entonces ya buscamos otra manera de estimular la próstata. Y por supuesto que les dijimos que hay acerca cosas que debes de tener en consideración. Bueno, vamos a dejar aquí a Lorena, que es la experta. A ver, platícanos. Yo te presto mi anito. Dime, ¿cómo le hacemos o qué es lo que la sugerencia a tomar? Bueno, cuando es, cuando en las primeras veces va a ser muy difícil que se pueda introducir, ¿no? Pero de una manera siempre hay que lubricar el ano, siempre, y por favor, señores, no lo hagan con saliva. No es higiénico eso, para nada. Entonces... A ver, aquí tenemos el lubricante. Bien, me das aquí, muy bien. Así, lo ponemos, aquí ya lo tenemos, ¿ok? Entonces, se hace esto, se va haciendo. Cuando se introduce un dedo, hay que hacerlo siempre primero con uno. Este es de agua, ¿verdad? Ok, se hace con uno. Por favor, yo se los pido en nombre de todo el mundo, nunca hagan esto, ni esto, por favor, porque es muy importante no estimular tanto, tan fuerte, porque como es un esfínter, va, tiene la sensación de que va a haber una evacuación. Entonces, nada más es así, recto, a una mujer, ¿no? Cuando es un hombre para tocar la próstata, es como haciendo palanca con el pene, ¿no? Entonces, es como hacia abajo. Entonces, se hace uno, y luego puede ser otro, y luego otro, y luego otro, y así. Es muy flexible la noe, pero se tiene que estar trabajando, no se va a hacer a la primera vez. Ok, entonces, yo acá tengo otro, que bueno, yo ya lo lubricé un poquito, ok. Entonces, una parte importante es, acércate paulatinamente, o sea, esta es una situación, por ejemplo, para las mujeres, ¿no? Que de repente están ahí en el encuentro y de repente quieren meter la mano, o sea, no, hay que empezar a estimular el área alrededor para ir generando la sensación, y que de alguna manera eso va a ir haciendo como más estar alerta a que ese es el área. Empiezas por fuera, estimulando un poco, ¿no? Con lubricante, recuerda, nunca va a lubricar el ano, no tiene la capacidad para lubricar como la vagina. Siempre es importante utilizar lubricante, y hay incluso lubricantes que son para estimulación anal que pueden incluir dentro de su fórmula alguna gilocaína o algún otro material que pueda ser un poco para adormecer. Ojo con ese tipo de productos, porque si tú adormeces mucho el área, no vas a tener la capacidad de saber que algo le está sucediendo. Recuerda que el dolor te alerta que algo está sucediendo mal, y entonces puedes retirarlo. Mi sugerencia es, no utilices este tipo de lubricante, sobre todo si estás empezando la práctica. Si hay lubricante que es anal, que es un poco más espeso que este de agua, empiezas a estimular alrededor, y entonces empezar a hacer la poco a poco, estimular compresión, masaje, y eventualmente ir haciendo la penetración. Ya lo comentaba Lorena, si no pensar así que ya, 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 ya está listo, no, así todo iba a ser placentero. O sea, recuerda que de alguna manera estamos acostumbrados a que la sensación que hay en esta área nos está alertando que el bolo alimenticio, ¿no?, la popiscaca, como le quieras llamar, está saliendo. Entonces, lo primero que uno hace cuando siente algo ahí es, pues aprietas. Y hay que ir haciendo para que se vaya soltando, ¿no?, entonces para que vaya ejerciendo sensaciones placenteras. La otra es, por favor, no hagas esta situación así como, ya sabes, ¿no?, como si casi vas a abrir la sábana y estás así poniendo atención a eso. Eso también es importante, ¿no?, o sea, no centres la atención. Continúa con el erotismo, con las caricias, con los besos, y bueno, por ahí van avanzando las manos, los deditos, y se va dando. Sí, también una cosa bien importante, ya tocando el ano ya no es bueno tocar la vagina, ¿no? O sea, no hay que llevarnos nada, ningún tipo de residuos a ninguna de las dos partes, ¿no?, ni de vagina a ano, ni de ano a vagina. Y por supuesto que para esto lo ideal es utilizar condón. No importa, esta no es una situación de si somos una relación de fidelidad, y ya sé que no me es infiel, o sea, es importante saber, en el ano habitan bacterias, en la vagina habitan bacterias, y son necesarias para nuestro cuerpo y para la función que estos dos partes de nuestro cuerpo tienen, ¿no? Entonces, las bacterias del ano no deben emigrar al área de la vagina porque ahí se pueden reproducir y generar una infección. Cuando tú haces esta migración, como lo comenta Lorena, de pasar el pene o el dedo, ¿no? O sea, que vas y tocas el ano y luego vas y tocas la vagina, o sea, de alguna manera estás migrando estas bacterias y vas a generar una infección, por lo que es conveniente si utilizas un condón, esto te ayudará a que simplemente quitas el condón, haces una higiene alrededor con una toallita húmeda si no te quieres meter a bañar, y entonces ya pasas a la penetración vaginal asegurándote que no se emigren las bacterias. Entonces, nosotros también sugerimos que primero haya, como lo decía Lorena, un encuentro vaginal, ¿cierto? Porque esto va a hacer que el ambiente como que cambie, ¿no? Y el cuerpo esté más listo. Sí, a menos que la pareja pues te diga, ¿no? ¿Sabes qué? O ya haya esa confianza. Pero al principio sí es lo más ideal, que siempre haya una penetración vaginal y posteriormente ya irlo trabajando con besos en todo el cuerpo, como el beso negro también. Y obviamente siempre tener una buena higiene, o sea, eso sí hay que hablarlo, ¿no? Para no tener sorpresas. Y el beso negro es esa estimulación que hacemos oral en el ano y algo que quiero decirles es, Recuerda, la uretra, que es este hoyito que tienes en tu pene, que es obviamente la uretra que viene desde los riñones y que por supuesto puede llevar infecciones. Si tú llegaras a dejar una parte o una bacteria de las heces fecales dentro de, por lo que es importante utilizar condón para que te puedas asegurar de que la higiene no solamente es para ella y su vagina, sino también para ti, para evitar que puedas tomar una infección que no corresponde. Regresamos después de esta pausa comercial a más Sexo con Roberta. Ya regresamos y bueno, algo más como postdata, que es importante que tengas presente. El sexo anal no debe ser un método anticonceptivo. Según estadísticas, hay más del 8% de personas que han quedado embarazadas por la práctica del sexo anal. Obviamente de parejas, ¿no? O sea, las mujeres solamente son las que quedan embarazadas. Pero efectivamente, una vez que no tienen la precaución, entonces se derrama el semen, empieza a migrar por la posición y todo a la vagina, la vagina lo absorbe y ¡zas! Que quedaron embarazados. Entonces, cuidado, no es un método de evitar ni las infecciones de transmisión sexual, porque hay mucha frecuencia de virus del papiloma humano, mucha prevalencia del virus del papiloma humano en el área anal, ni tampoco como método anticonceptivo.